¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo va la campaña? Muchas gracias. Muy contento, satisfecho y con una campaña de mucha cercanía con la gente, con mucha disposición. Creo que hoy la forma de hacer política es distinta y más en esta elección es muy atípica. Yo inicié con una campaña, ahora sí que distinta a las del PRI. Las del PRI estaban acuartonadas, ya hay que decirlo así. Veías en una campaña del PRI con una situación de muchachos en un crucero llenos. Como de las Enriquez, por ejemplo, ¿no? Pues sí, como de los demás partidos, ¿no? Con banderas, con que el propio joven carácter esté en pleno sol, casi por desmayar. Las botargas estas del PRI que luego sacan ahora en elecciones. Entonces, todo eso hemos tratado de evitar. A ver, si nosotros vamos a una puerta a molestar la tranquilidad de las personas o el descanso de las personas, es porque va un candidato de regidor o va un candidato o su servidor. Hoy estuve yo en unas dos zonas comerciales muy amplias de la ciudad, donde ya estaba comunicando mi propuesta, mi principal propuesta, que ustedes la saben, que es la caja popular del gobierno municipal, con la intención de que podamos tener préstamos desde 500 hasta 5 mil en casos particulares, y en el caso concreto de la vertiente de microempresarios y medianos empresarios, desde 5 mil hasta 50 mil pesos. Lo que queremos es que el dinero del gobierno se vaya a esta caja popular, siempre y cuando respetemos el presupuesto, lo que constitucionalmente nos obliga, que es el tema del agua potable, del saneamiento, de alumbrado, de áreas verdes, y después de ahí, pues entonces el presupuesto restante vaya a esta caja popular. Esta es nuestra principal propuesta. Estamos en un proyecto de propuestas. En una campaña típica, ustedes lo han visto esta tarde, es una situación de una noticia, pero que nosotros no nos quita nuestra distracción. Nosotros estamos concentrados en convencer a los ciudadanos, en estar cercanos a ellos, y en poder tener una propuesta de viabilidad. Afortunadamente yo vengo de ser electo de una contienda también atípica en el PRI, desde el 2004 no se veía, y ahora se respeta la decisión por más de 18 mil PRIistas que participaron, que tengo el compromiso con ellos, y aparte de ello, pues con una unidad interna. También había una situación de irritación, de estir y afloje, por así decirlo, ahí en el mismo partido, hoy no notamos eso. Y entonces sentimos que la unidad interna también es una fortaleza del exterior. ¿Qué vemos en nosotros? Pues las otras circunstancias han tenido situaciones bien complicadas como la de hoy, ¿no? Ok. A ver, bueno, antes me llama la atención que en tu camisa no traes el logotipo del PRI. Ah, acá está atrás. Ah, bueno. ¡Ah, pero no! ¡Ni se ve! ¡Casi ni se ve, Arturo! ¡Mira, aquí está, aquí está! Bueno, pues de aquí está, está, pero pues casi lo ponen... ¡Nada, nada, pues que se vea! Yo creo que sí, pero sí, ¿no? Dicen los chistes de antaño, ¿no? Después de la PRI dictadura, ¿no? Que hubo, que todos tenemos un PRIista adentro, ¿no? Sí. No, yo también. O sea, lo digo, a la gente de... A la gente de Enrique también, ¿no? Oye, Arturo, pero... Todos, pero... Tomando en consideración el ambiente... Pero deja de ser un PRIista, espera. Antes de que avance un poquito, lo que digo... Bueno, fíjate que estas campañas, y más esta campaña de la presidencia municipal, debe ser de candidatos, más no de partidos. De perfiles. De perfiles. Pero lo que me hicieron con Mit y pues no le fue tan bien, ¿verdad? Bueno, claro, a lo mejor no le fue tan bien, es cierto, hay que reconocer. Pero en esta situación local es más de perfiles, ¿no? Yo creo que el mismo, la decisión jurisdiccional lo acaba de hacer notar, el tema de que, pues, no están los partidos, no está una situación más de un interés de un servicio, está una situación de... Una situación de ilegalidad. Es lo que a lo mejor yo también, ahorita que me dieron la noticia, digo, ¿cómo es posible que los partidos estén pensando en la ilegalidad, en pensar de alcanzar el poder por el poder, de tener una situación de posicionamiento, pues, como violando todas las... la propia circunstancia de la legalidad. No nos abona nada esto, ¿no? Entonces, yo me voy a concentrar en mi campaña, voy a estar de lleno, como lo he hecho, de cercano a la gente, como lo he hecho en muchas actividades políticas que he tenido. Yo tengo 23 años en el PRI, y la verdad, las cosas es que siento una gran oportunidad para el PRI para recuperar el gobierno municipal. Tenemos una unidad interna, que es lo que a lo mejor a veces algunos más señalan que está debido. Estamos en un común denominado, ¿cómo recuperar el gobierno municipal? Parafraseando a Enrique Benítez, el presidente del partido, que los traidores ya se habían ido. Eso dijo. No, no, lo que pasa es que partiendo de eso, pues, se quedan con los PRIistas, PRIistas. Eso quiero entender. Eso te refieres con la unidad. Nosotros estamos, ahora sí que los que debemos de estar, los que ya no quisieron estar, pues, están en otros partidos. Es lamentable también el que de un día para otro cambies una convicción, un valor, una identidad, y que a lo mejor hasta en tu propia casa con tus hijos, ¿cómo le vas a decir? Saludos a Manuel. No, 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 no. Oye, ya no estoy acá, estoy acá. Qué barbaridad. Son muchas noticias en el parámetro. Entonces, fíjate, ¿cómo es la ambición? Oye, Arturo, pero... ¿Cómo es la ambición? Yo le llevaría la ambición. Era tu compañero de partido hace un año todavía. Bueno, bueno, o sea, y a lo mejor, pues, la verdad en lo personal es mi amigo, pero también le puedo decir su verdad. En el tema, en el tema, en el tema de que... Espero que no le daba dinero. Es que, es que, ¿sabes qué? La verdad es que, mira, este, no, no puedes, no puedes cambiar la identidad de un partido, o sea, no puedes, este, vamos, darle una patada a todo lo que te dé una proyección, a lo que te formó. Entonces, todo eso, pues, son valores, ¿no? Y una persona que no tiene una identidad y no tiene valores, ¿cómo puedes ir con una representación de una candidatura a decirle a la ciudadanía, voy a hacer esto, tendrás que debilidad en la persona? También los miles conmigo, ¿verdad? Ahorita que tú comentabas el tema de que es más de candidatos y no de partidos en esta elección, pero, bueno, al final del día, cuando la ciudadanía llegue a la intimidad de la urna, en la boleta va a aparecer el logo del PRI, no el nombre en gigante, ¿no? No la cara de Arturo Yañez. En este momento nosotros estamos haciendo una estrategia también, ustedes lo saben, las campañas políticas siempre, los últimos 15 días, los últimos 10 días, es para identificación, para exhorto de voto, para que pueda la ciudadanía ya identificar dónde venimos en la boleta. Y la verdad, en ese proceso vamos a estar, nos quedan cinco semanas prácticamente de campaña, estamos en tres semanas más ya sacando este tipo de publicidad, de estrategia para la identificación del voto hacia el partido. Pero quiero decirles que me he encontrado mucho en los fraccionamientos, en colonias, este fin de semana fui a Poblados y la gente lo dice textualmente, nos ha ido mejor con el PRI que con estos... Con estos gobiernos. Hay un reconocimiento de que con el PRI, este le sigue mejor. Pero, bueno, yo creo, mire, no soy afín al PRI, a mí también te lo tengo que decir. Hace mucho. Hace mucho sí. Hace mucho sí. Y eres mi amigo. Todavía es mi amigo. Todavía es mi amigo. Y ahora es de morena. Pero sí creo que, por ejemplo, Arturo Yañez, como persona, como funcionario, y en algún momento lo comentamos de aquí, Hizo muy buen papel donde estuvo el caso de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué vamos a activar de nuevo? Es un programa que tenemos nosotros como propuesta, el de Profesionista Activo. Es un programa que traemos ya dentro de la propuesta. Si no me equivoco, usted lo trajo, ¿no? Así es, nosotros lo iniciamos. Inclusive, les voy a comentar así muy breve, lo iniciamos como la proveeduría del gobierno del Estado. Todo el que tuviera un beneficio de proveeduría, queríamos pedirle a él que adoptara un profesionista. ¿Cómo es el contenido de este programa Profesionista Activo? Es que el recién egresado se le beca por tres meses y la propia beca durante su capacitación. Ya en la empresa es supervisado por la Secretaría del Trabajo. Nosotros aquí va a ser supervisado por el municipio. Y fíjense, la meta de aquel programa eran de 500 jóvenes. Alrededor ya de tres años logramos colocar cerca de 3 mil jóvenes. Todavía yo me topo a algunos profesionistas con el agradecimiento de que ya tienen una antigüedad en la empresa. Y todavía también algunos empresarios... La semana pasada estuve en el Centro Coordinador Empresarial y me dijo un empresario, me dijo, yo dejé de tener ahora un selectivo de profesionista en mi empresa. O sea, sí fue exitoso. ¿Qué es lo que quiero hacer en mi propuesta como presidente municipal? Retomar experiencias exitosas para que la propuesta de gobierno de su servidor sea con una viabilidad financiera, concreta y realizable. Ahorita no tenemos que caer en el tema del aplauso fácil y de la exageración de propuestas, porque entonces vamos a tener mayor desacreditación en los partidos políticos y los políticos. Aquí, Arturo, por ejemplo, hablando en concreto del logo que lo estás manejando en una posición como escondida. Ahí está. Pero sí lo traigo. ¿Cómo estás manejando ese rechazo? Es latente que hubo un castigo en las elecciones pasadas. Mira. ¿Y ese rechazo todavía está ahí? ¿Cómo te lo has encontrado en las colonias, en los barrios, en los poblados que has visitado? Claro. Mira, yo quiero ser honesto. La verdad es que no puedo tapar el suelo con un dedo. Ok. O sea, en el PRI tuvo un castigo. Claro. Y lo tuvo en el 2016 en lo local y lo tuvo en el 2018 en lo nacional. Con todo este tiempo hay un reconocimiento en lo local que los gobiernos del PRI supieron gobernar. Y en lo nacional, pues ahorita en lo nacional, pues quiero decirles que la gente de mayor pobreza está sumamente molesta y enojada está sumamente molesta y enojada por el tema de la desaparición de Prospera y del Seguro Popular. Y es un enojo bien fuerte ahí abajo, en la colonia, en el fraccionamiento, en el poblado. Y entonces yo les diría, ahorita la ciudadanía ya reconoce que el PRI gobernó bien y ya reconoce que le fue mejor con el PRI que con estos gobiernos. Con estos gobiernos, véanlo, desde el empresario de mayor nivel, es decir, de mayor recurso que mueva, hasta el de menor o a lo mejor el obrero, está batallando por la liquidez. No hay liquidez en Durango. ¿Y por qué no hay liquidez en Durango? Porque no hay una activación económica. Desafortunadamente, ahorita Durango todavía padecemos del tema del presupuesto federal, estatal y municipal. ¿Y qué pasa? Pues, por ejemplo, un detonante, que tenemos que decirlo así, que es la obra pública, no se tiene ni una sola obra pública. Yo creo que ni una fuente tenemos nueva que podamos tener en esta situación. La proveeduría, pues ustedes lo saben, no ha habido una satisfacción para los duranguenses que podamos tener. Ese es otro compromiso mío. A ver, voy a hacer una mancuerna estratégica con los empresarios de Durango, porque claro, toda licitación tiene que ser pública y federal, efectivamente, pero me voy a aliar con ellos para que no nos ganen ni una, ni una de ninguna empresa extranjera, ni mucho menos ni una nacional. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer mancuerna con ellos para que, en cierta forma, toda la proveeduría del gobierno municipal se quede aquí. Y eso te genera liquidez. ¿Por qué propongo la caja popular? Por la liquidez. La liquidez, yo les digo, el empresario, yo hace días estuve en reunión con los empresarios y ellos me decían, llega el sábado y no hayamos que hacer con las nóminas. Entonces, llega la persona que tiene menor ingreso, pues le llega su semana y ya la debe toda. Entonces, quiero reactivar con este fondo de la caja popular, reactivar la economía individual y activar la economía de micro, pequeños, empresas. Pero también, de manera inmediata, en este 2019, a ver cómo le hacemos con ahorros, con préstamos, pero reactivar ya la primera obra pública para que se pueda generar alguna derrama económica. Y también, algo bien importante, véanlo, ya no hay una política pública que pueda generar una derrama económica de los gobiernos actuales. ¿Qué pasa? Hay una parálisis económica que ustedes también mismo la ven. Incluso la hemos comentado, ¿no? Incluso afecta políticas públicas. O sea, estamos todavía administrando programas y proyectos que se dieron del pasado. O sea, tampoco ha habido esa... Que algunos se les dieron en la... Sí, claro. Digo, el caso más emblemático y que han sido los uniformes escolares, ¿no? Que, pues, vamos, ahorita, hasta ahorita, después de dos años y medio, se está tomando un acuerdo en lo local para, ahora sí, asignarle a los talleres locales otra vez. Después de que... Después de que... Afortunadamente ya ganaron. Ganaron la licitación y eso es muy bueno porque... Bueno, la verdad es que se queda el dinero ya aquí. Es lo bueno. Y en el caso concreto del gobierno municipal, de mi gobierno, que tengamos la oportunidad de encabezar, por supuesto que toda la proveeduría, por menor que sea, por mayor que sea, sea para los empresarios de Durango. A ver, y lo más importante también, ¿trabajarías de la mano con el doctor Ayspuro? Claro que sí, claro. Ahorita lo que importa es Durango. Y yo le... Qué bueno que me preguntas eso, Eber, porque mucha gente me lo ha preguntado. A ver, y tú eres del PRI y él es del PAN. El PRI es un partido tan maduro que ya lo hizo en el 2012 con este... Perdón, en el 2006 con Vicente Fox e Ismael Hernández de Eras. Y ustedes recuerdan cómo jaló recurso en aquel tiempo el gobernador Ismael Hernández de Eras. Aquí el asunto es no pelearnos. Aquí el asunto no es llegar a un tema de egos, a un tema de que podamos tener la visión de que tengamos un aspecto de carácter personal. También es tu amigo Enrique, ¿verdad? No, mira, no puede. Es que estaba describiendo ahí... La verdad es que mira, todo esto, la verdad, repercute en esto, en la economía. Sí, totalmente acuerdo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, ¿cómo le ayudamos al doctor Aspuro para poder ganar recursos y que se queden en Durango? ¿Cómo hacemos mancuerna? El doctor Aspuro y su servidor como presidente municipal para ir con los secretarios federales, con el presidente de la República, si es posible, a poder ganar recursos. Yo creo que después del 3 de junio, que se pasa el día 12 de junio, que es la votación, después del 3 de junio yo me quito la camisa del PRI y me pongo la de Durango. Y hay que echarle ganas. Entonces, tenemos que generar inversiones, tenemos que generar desarrollo económico, tenemos que generar economía, porque es bien... Siempre escuchamos eso en campaña, Arturo. Y la gente que nos está... Oye, pero fíjate, te voy a decir una cosa. Tienes razón, Evel, pero algo que está sucediendo y que no está como en otros años. Hoy sí hay una crisis severa económica, severa, ¿eh? De que todo mundo debe y que todo mundo busca el fiado y que todo mundo se mantiene con lo poquito que le llega y paga y luego sigue así, así, porque no hay liquidez, insisto. Entonces, tenemos que borrarnos del tema de egos y decir cómo nos ayudamos, cómo vamos a jalar, cómo vamos a trabajar y cómo vamos a estar dispuestos a poder sacar a Durango adelante, ¿no? Pero, a ver, es que ese diagnóstico es correcto y es adecuado, ¿no? Sí, sí, sí. Las posibles soluciones también. Pero, pues, es el mismo que trae Jorge Salón, ¿no? El mismo que trae, por ejemplo, García Sábal, ¿no? El mismo que trae ya... Bueno, Gonzalo, ya no, Gonzalo. Bueno, Gonzalo, Gonzalo. No sabemos, ¿verdad? Pero... No puede ser con FET, ¿no? Entonces, ¿por qué habría la gente o por qué habríamos los ciudadanos de creerle a Arturo Jennings? Bueno, primero, yo te diría, tú se lo dijeron ahorita, he sido una persona responsable en mi desempeño público, tengo 23 años en política y en los cargos que me ha tocado he tenido la responsabilidad con mucha eficiencia de manejar recursos y no estar involucrado en ningún tema de corrupción, tengo las manos limpias. Entonces, segundo, tengo la disposición de poder trabajar por Durango, la disposición de poder trabajar con José Rosa Saiz Puro para que le vaya bien a Durango, tengo la disposición de poder pedir, gestionar con Andrés Manuel López Obrador para que le vaya bien a Durango. Y sobre todo, yo les diría, o sea, este, hagamos un comparativo de perfiles. A ver, ustedes me acaban de reconocer un programa que es Profesionista Activo en la Secretaría del Trabajo. Pero, acuérdense ahorita de una sola actividad o, este, tarea que haya hecho Romulo, digo, perdón, este... Romulo, pues, golpea a la persona. Salúm. Salúm. Y ha tenido varios cargos. Una. Ok, este, pero te puedo decir, doctor Enrique, es el taquito fest. El gordito fest. El gordito fest. El menudo fest. El pache fest. El mesca fest. Salúm fue uno que permitió que Calderón tomara posición. En el Congreso Federal, ¿no? Ah, no hubo de guardura. Bueno, no, todavía es. No te he dicho. Pero, 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 pero ha sido legislador, ¿no? Exactamente. Su calma ha sido legislador. Así es. Y la función, no por defenderlo, pero la función del legislador, vaya, no es propiamente arrancar programas o irlo. Yo creo que en este tema, claro, digo, mira, yo creo que en este tema, si hay que decirlo, tenemos que ser muy responsables en las propuestas. Yo no he escuchado ninguna de otros. Yo no he escuchado ninguna de Salúm, ninguna de, de García Sábalo, de Enrique, no nos he escuchado. He escuchado más de temas internos de partidos. Que a lo mejor, pues, están en una lucha de poder interno, que buscan, la verdad, es una situación de veras ya un poquito ya más, ahora sí que disculpen la expresión, ya se volaron la barda en el tema de poder, una situación de una rebatinga entre los partidos políticos. Sí, no. Por decisiones exictamente de egos personales, de visión. Yo les diría a todos los adversarios, a todos nuestros compañeros, a este, candidatos. Firmemos un pacto, firmemos un acuerdo donde nosotros nos comprometamos a que no vamos a aspirar a ningún cargo público y que vamos a cumplir los tres años como presidente municipal. Que lo firmemos todos públicamente. Y invitemos a nuestro señor, ¿no? Porque luego de ahí sigue el tema de la gubernatura. Es que, bueno, o sea, si lo vemos así, estas elecciones es una plataforma para la gubernatura. O al menos así lo ven los candidatos, ¿no? Bueno, pues, por eso hay tanto problema en los partidos políticos. Y entonces, la única que está quedando fuera o que está quedando olvidada es la ciudadanía. O sea, aquí vemos una lucha del poder arriba y la ciudadanía, pues, no tomada en cuenta. Es decir, o sea, ¿cómo puedes utilizar a los ciudadanos para poder tener la oportunidad de querer aspirar a ser gobernador? Pues, mejor experiencia el 22 y que compitan para ser gobernadores. Pero ahorita, a lo mejor, es importante rescatar Durango. Tenemos que rescatar Durango. Miren, no es un tema que tenga, ahora sí que el partido así súper tatuado. Pero hay que decir una reflexión así bien concreta. Vean cómo venía Durango desarrollándose en lo económico, en lo industrial y en lo turístico antes del 2016. Y les puedo decir algunas obras. Paseo Constitución, la remolación del centro histórico, el túnel de la minería, la feria, el teleférico, los puentes gemelos. Todo eso hasta a nosotros nos da identidad, nos da orgullo cuando viene alguien fuera, oigan, vamos acá, vamos allá, vamos acá. Y lamentablemente, yo lo veo como duranguense, pues, se paralizó. Y entonces, eso es lo que a mí me motiva a ser candidato. Y eso es lo que a mí me motiva a aspirar a la presidencia municipal. A ver, yo quiero entrarle a la presidencia municipal para seguir con este mismo ritmo de crecimiento. Que me va a tocar hacer mancuenda con el licenciado de Spuro. Por supuesto que sí, tengo una muy buena amistad, les quiero decir, y lo voy a seguir haciendo. Y entonces, y les quiero platicar... También está amigo el doctor Spuro. Les quiero platicar una estrategia que tengo ahorita. Bueno, era prista el doctor Spuro. Les quiero platicar una estrategia que tengo ahorita. Es en el tema de la búsqueda de los pristas que están en el gobierno del estado, en el gobierno federal y en el gobierno municipal. ¡Juntos son un chorro! Bueno, bueno. No, bueno, pregúntale a los panistas, es lo que estamos hablando. Oye, aquí en Facebook ya está peleando, porque Manuel Martínez está con el doctor Enrique Silvia, están peleando ahí. Bueno, está interesante ahí la pelea, porque después del programa, para que vean los comentarios. ¿Quién es el que comenta? ¿Yate con lo que...? No, no, no. ¿Qué pareció? No, a ver, Arturo, dos preguntas. ¿El Instituto Electoral quiere hacer dos o tres debates? ¿Decían que tres? ¿O foros? Yo no entiendo, porque se quejan que no tenía un presupuesto. ¿Participarías en los foros o debates? Estoy en la mejor disposición de participar en todos los debates. Es más, en el de la universidad, en el del tecnológico, en el de la... en donde me inviten, yo voy a ir a todos los debates, porque quiero ser el candidato de propuesta. Ok. Quiero mostrar mis propuestas. No voy a la mejor, discúlpenme la expresión, a pelearme, a hacer que armara a alguien, a decir, inclusive, yo he visto a veces debates tan desgastantes que hasta en lo personal se meten con el adversario, con el candidato. Y es una situación que no dejas. No abona nada, ¿eh? No abona nada a una situación que le des incentivo de participación a la ciudadanía. Voy en debate a la propuesta. ¿Será Arturo Yáñez quien le dé la estocada final al PRI o que todavía lo pueda revivir, lo pueda indultar ese toro? Hablando de la jerga tablina. Eres tablino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro que sí. El partido de recuperar nuestra ciudad. La muestra más significativa, te digo, fue mi elección. O sea, todo mundo tiene un común denominador. ¿Cómo recuperamos el gobierno municipal? Mira, yo me quedé sorprendido de algunos actores que visité. Bueno, lo digo así, claro, en lo privado. Oye, ayúdanos. Que yo iba con el tema de que me iba a decir que no, pero no. O sea, o que me iba a pedir una posición aquí, honestamente. Es decir, oye, no, pues sí te ayudo, pero esto, esto y esto. No. No. El común denominador es gana. Gana. Lo que nosotros queremos es recuperar. Oye, pero por ejemplo, los de la alianza ya están con Enrique. ¿Estos cómo? Bueno, pues ahí ya. Esos no le pidieron posiciones. Ahí, pues, este, es una decisión de nuestro querido amigo. Las seccionales están con el pan, por ejemplo. Una que otra, ¿eh? No quedas que todas. No todas. Esa no es que una que otra, ¿eh? Arturo, pues ya comentar las finales porque ya nos vamos. Bueno, agradecer mucho la disposición. Estoy listo para ir a todos los debates que se me puedan invitar. Estoy dispuesto a firmar un acuerdo público donde todos los candidatos podamos comprometernos a concluir el periodo en que fuimos electos de la presidencia municipal. Y tercero, quiero hacer una campaña de propuestas bien concretas y realizables. Y la primera de ellas, se las vuelvo a reiterar, la caja popular, donde va a haber préstamos desde 500 hasta 5 mil pesos en lo individual. Y va a ser, este, por supuesto, también para los, para los micro negocios desde 5 mil hasta 50 mil. Y sin ningún peso de interés, sin ninguna posibilidad de requisitos extraordinarios, con el interés de poder tener una agilidad económica y una recuperación económica. Y lo más importante, queremos rescatar Durango del desarrollo económico, turístico e industrial que se venía dando y que ahora se perdió. Gracias, Arturo. Gracias, muy amable. Muchas gracias por aceptar, mucha suerte. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Seguramente por ahí nos vamos a volver a encontrar durante la campaña. A la hora. Gracias. Gracias. Y bueno, gracias a ustedes. Repetimos, Kiko Barrera es el ganador del libro para que pase ahí al Farabía. Y bueno, nos vemos el jueves. Que pase muy buenas noches. Se queda con Salvador Mercado Hortado en Opti 12 Segunda Edición. Gracias. Gracias. Acompañando a este gobernador que quiere hacer por Europa. Lo lamentable del asunto aquí es que lo trasladamos a... Gracias. 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 Gracias.